Cuando compré en mi cajón que sea de buena madera Para que guardes ahí aquel que amó y te diera No olvides que me quisiste, que sufriste por mi amor Y en el cajón de madera guardarás mi corazón No dirás que me olvidaste, es imposible borrar Ese es mi amor de madera El que tú recordarás Que le pongan clavos, vinos y así no se va a salir El amor que te he brindado es el que te hizo feliz Y en el cajón de madera yo sé que lo guardarás Ese fue el escapulario que me dejó mi mamá Cuando compré en mi cajón que sea de buena madera Para que guardes ahí aquel que amó y te diera Y le pongan clavos, vinos y así no se va a salir Y el amor que te he brindado es el que te hizo feliz Y el amor que te he brindado es el que te hizo feliz Cuando compré en mi cajón que sea de buena madera Para que guardes ahí Aquel que amó y te diera Que me hagas Que me hagas